¿Por qué divulgar la ciencia? Este es Pepe Science, un científico que trabaja mucho y no cobra demasiado. Esta es la ciencia. Y estos somos nosotros. ¿A que no estamos tan lejos? Razón número 1. El Estado invierte mucho dinero en investigación. Y menos mal, la ciencia resuelve casi todo. Enfermedades, avances tecnológicos, mejoras en la calidad de vida, ayuda al medioambiente. Razón número 2. Los científicos, como Pepe Science, no tienen el reconocimiento que merecen. ¿Descubren una vacuna contra el SIDA? ¿Envían un cohete para luchar contra un meteoro que nos ataca? ¿Combatir contra el cambio climático? ¿Quién ha sido? ¿Cómo lo han hecho? Tanto esfuerzo requiere alguna mención, ¿no? Razón número 3. Nosotros. Los descubrimientos científicos siempre tienen una aplicación social que merece ser explicada y comprendida. Y por último, y no menos importante, razón número 4. Cuando un comunicador divulga, además de aprender, disfruta. ¿Acaso no es suficiente? ¡Divulguemos la ciencia! ¡Divulguemos la ciencia! ¡Divulguemos la ciencia! ¡Divulguemos la ciencia!